buenas chicos estamos en directo y nada ya sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien se escuche y demás y comenzaremos con el streaming que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más de clash royale y nada ya sabéis que en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas ya sabéis que lo primero de todo vamos a jugar lo que sería el desafío de chispa del amor y nada dame un segundillo porque no sé por qué nada dice no estoy en directo por tweets o no me sale que estoy en directo por tweets más está ahí como el amago pero vale ahora sí que me sale porque aquí vale por aquí no me sale pero bueno lo he dicho chicos en el día de hoy vamos a hacer bastantes cosillas ya sabéis que lo primero de todo vamos a jugar lo de chispa del amor vamos a jugar la versión de prueba y sabéis que este fin de semana pues jugaremos lo que sería el desafío tocho que lo más seguro que sea mañana como tal sábado que tengo más tiempo después de eso no vamos a ir a jugar guerra de clanes que sabéis que día importante porque idea de esto del coliseo día de la batalla y bueno estamos en el top 13 que intenta llegar al top 2 o al top 1 hay que intentar sobre todo subir pero bueno habrá que ir viendo como digo chicos pero bueno después de eso que nos queremos hacer iremos a jugar lo que sería la de a conseguir como podéis ver todo lo que nos dan por victoria en el día de hoy que por cada victoria nos dan 60 monedas de oro y solamente victorias para salida lo vamos a hacer como digo el ladder digo el ladder en liga a intentar llegar lo que sería a liga 7 veremos a ver si vamos por aquí el cofrecito como digo chicos y nada vamos a ver qué tal se nos da el este que tengo por aquí preparado más o menos el mazo este con el mazo que solemos jugar lo que sería esto que tampoco es un desafío que se me dé ni mal ni bien hasta el momento estamos ahí en fase intermedia así que nada vamos viendo vamos a poner por ahí lo que sería la lápida y a ver vamos por aquí la bruja y lanza fuego vale dos que le digo por aquí vale te queda la vuelta ahí lo que sería el minero y si no pues nada vale vamos a tirar flechas vamos viendo sobre todo ya sabes que es muy clave como siempre activar el chispitas hay que jugar e intentar activar el chispitas así que nada nos ponemos para que el minipeca lo prevé en todo vamos viendo hay gente ya sabes que tiene el laguna infernal lo que os sigue usted de momento viene con el juba juba y activamos ahí lo prevé en todo el chispitas vale con el minipeca a ver qué tal que bueno vamos ahí el minipeca nos vamos a tirar aquí la bola de fuego nos quitaremos ahí los duendes vale y nos quitamos ahí los otros duendes vale con el chispitas que eso no viene bien nos tiene una bola de fuego ahí imagino que la idea era dar al chispitas pero bueno hasta 4 de elixir en nada que no viene bien vamos a tirar aquí la bruja vale pero toda la clave es que dispare la bruja y se acumulen ahí los esqueletos que esto va a ser muy importante igual que irá por aquí lo raro es que él no intenta activar ahí lo que sería su chispita o sea es como que me ha dado ahí la activación de gratis o sea no nos tira ahí la flecha pero es raro pues normalmente lo que intentan es activarlo o sea otra cosa es que lo logros activar antes que yo y tal pero no lo suelen regalar ¿sabes? no es en plan rollo venga te dejo que lo actives y luego ya me defiendo ¿sabes? normalmente intentan como un poco activarlo pero bueno nos tenemos aquí el esqueleto nos vamos a tirar aquí la flecha ¿vale? y da igual ahí el reminero porque vamos a salir mucho más rápido con lo que viene siendo el esqueleto porque hace más unidades hace más daño encima nos va a generar todavía más unidades ahí con con lo que viene siendo la lápida y el reminero al final va subiendo daño poco a poco que es muy difícil básicamente que consiga generar el suficiente daño pero bueno vamos bien nos vamos a tirar por aquí lo que se hace la valquiria nos vamos a tirar aquí el mini deca ¿vale? y el esqueleto por ahí vale con el esqueleto nos quitamos ahí los bondes ¿vale? y nada y no hemos sido capaces de quitarnos los bondes lo suficientemente rápido como para que él no me activa las chispitas que el primer chispitas que me activa yo creo que o sea quitando el primero que nos ha pillado mal es el siguiente que nos activa en toda la partida pero bueno me ha tirado por aquí la bruja a ver vamos por aquí la valquiria vale mini deca por aquí vamos a tirar el ejército esqueletillo vale un perdón del ejército esqueletillo para quitarnos ahí al reminero ya nada entregar el fuego la bruja y todo esto ya reventamos nada ha sido facilito de tal forma yo veo que tiene una baraja muy mala o sea al final si lo que tenía pensado para activar el chispita solo era el rey minero o sea es la que os digo siempre hay que saber cuando ganas porque lo has hecho bien y cuando ganas porque lo has hecho mal el otro y en este caso lo has hecho mal el otro o sea hay que ser realista que ha jugado fatal ya os digo chicos pero bueno vamos viendo pues tenía muy pocos recursos para activar el chispita no tenía dragón insonial no tenía torne insonial no tenía no sé en definitiva mini peca barro del ítem montonanza y cosas que que puedes utilizar entonces que le tigo por aquí por si acaso y a ver vamos a meter ahí las flechas y me ha conseguido activar el chispita así que ojito pero bueno vale vamos a meter aquí la valguiria nos enchufará lo que sería a la valguiria con el chispita me imagino el mini peca que tiene el peca grande bueno estamos teniendo el timing aquí este como os comprenderéis pues hemos conseguido nosotros activar ahí el chispita pero como os comprenderéis digo es el grande pues podrá con el pequeño digo yo pero en este caso el pequeño ha podido con el grande que no es lo habitual aquí la bruja por ahí vamos a quitar ahí el chispita venga entre ahí las flechas sabíos ahí lo que sería al chispita si vamos bien no vamos a quitar por ahí vamos a hacer el combo de brujo valguiria que recuerdo que de momento me ha dado a la torre de la derecha y me la me la ha dejado tocada o sea solo ha llegado con un caballero pero ha sido suficiente para hacerme daño tenemos aquí el mini peca no es mini peca vamos a dar ahí al chispita vale la bruja desde atrás se va a ver entra por aquí y corren a el ejército del esqueletillo venga hay que tener ahí el mini peca bueno el mini peca lo bueno es que va a dar al chispita si digo esperaba que diera al chispita antes de que disparara pero nada vamos a ver el lápida malo que él no pare de conseguir activar ahí el chispita porque lo vamos a flipar si no se trae aquí el ejército del esqueletillo vale ha ido el lanzafuego por ahí disparando ahí al este vale luego la bruja tal ahí bastante consigues por ahí no sé que nada el lanzafuego se viene disparando que al final el problema que tiene él es que las flechas se las utiliza para las lanzafuego o las utiliza para el ejército del esqueletillo por lo tanto si las utiliza para el ejército del esqueletillo no las tiene luego para el lanzafuego o sea al final le hace falta dos flechas pero bueno le tenemos ganando que al final lo bueno ha sido eso yo digo hacerle lío con el tema de las flechas de que las necesitaba para dos cosas al final solo las tenía para una y al final le hemos dado la vuelta así que nada bastante bien como digo conseguimos ahí las fichas y ya sabéis a seguir ahorrando para conseguir las 15.000 que quiero el fragmento de ese muncelagos ya que conseguirlas todos los días que nos quedan pendientes más luego lo que sería como tal mañana jugando el desafío tocho pero bueno de un momento ya hemos conseguido todas las que tenemos que conseguir ahora dame un segundillo que cambio título y nos ponemos que vamos a guerra de clanes luego nos vamos a ir a la liga ya sabéis chicos así que nada jugamos a guerra de clanes vale así que tengo que cambiar el título porque como siempre hacemos de esto multiplataforma tanto por youtube como por twitch así que vamos viendo y a ver vamos a ponerlo por aquí y jugamos a guerra guerra de clanes vale vamos a guerra de clanes vale pues lo dicho chicos nada vamos viendo a ver que tal vamos a darle ya sabéis que es importante porque como digo día de coliseo que sobre todo siempre por tema monedas pero y sobre todo también por tema medallas para el clan así que nada vamos viendo a ver que tal pero bueno a ver que tal vamos a jugar ahí con la baraja de los bárbaros vamos a tirar por ahí la mosquetera y nos avanza ahí con el gigante venga venga barbo de elite y baby dragon por ahí entre los brabo de elite y el baby dragon pues deberíamos de reventar sin ningún tipo de problema al gigante lo malo es que tenga torre esta bombardera que ya me contaréis que no hay se espinta a la torre bombardera en su mazo pues el momento viene con un gigante o sea la torre bombardera es para un mazo de control que normalmente el mazo de control pues se desmonta porcos a lo mejor a un barril a una o dos así pero gigante no pero bueno no se que veremos pero vamos tiene un intento de baraja de control pues tiene ahí el arquero y tiene por ahí cosillas por ahí los brabo normales desde atrás tirado por ahí los flechas por ahí con las flechas nos quitamos ahí los muncelagos vale y hay que intentar tirarse los brabo de elite los brabo de elite nos quitamos ahí el gigante vale nada facilito ya veo que al final tiene una baraja que se ha inventado de control no la tiene con un minero no la tiene con un montaporto no la tiene con lo típico que se tiene que jugar o sea y hay muchas variantes o sea al final no elegir una realmente es absurdo o sea al final ir con un gigante no sé no lo entiendo sinceramente pero bueno me tiene aquí la de estos geletillos pierda ahí los rompemuros y facilito entra ahí la lápida etc desde atrás y bueno normal le vamos viendo a ver nos viene con el gigante que el tío está empeñado y cada vez peor porque ya se puede que al perder torre de referencia ya es mucho más fácil acceder a torre bombardera por lo tanto más problemas va a tener ha tenido por aquí el baby dragon y a ver hay dios a la bandida y terminamos de rematar ahí con el baby dragon y hay dios a la torre del rey así que nada facilito ya os digo chicos así que nada vamos a ver que tal la la siguiente pero bueno poco a poco si ganamos este a ver que le ganaríamos a ver si somos capaces pero bueno el gigante viene con los reclutas que bueno mejor reclutas que en un peca ¿sabes? o sea voy a irnos con el gigante pero bueno no es descartable todavía que lo tenga o que tenga un mini peca o cosas por el estilo ese le ha liado un poquito ¿no? básicamente pues viene con los porcos justamente por el lado que tenía yo lo que venía haciendo la valquiria la valquiria termina de de rematar ahí a los reclutas a ver el tío de de la bomba vamos viendo a ver vamos viendo a ver vamos a tener aquí el gigante desde desde atrás ¿vale? lo que venía con los reclutas vamos viendo va a costar eso es que los reclutas al final es como un muro y cuesta mucho avanzar ahí como tal pero bueno vamos a tener la valquiria a ver lo todo de momento es defendernos no con el veneno ya vamos a empezar ahí con el te hago daño con el veneno así a poco bueno vení con la máquina voladora que la va a perder creo que me ha hecho daño estamos ahí que me falta me falta fuerza de ataque pero bueno vamos a hacer presión por un lado porque al final el problema que tiene también es que con los reclutas al final divide su hueste pero bueno vamos a tener por aquí el barril gigante por más venga vamos a ir a la valquiria porque poco a poco me ha nacido daño y esta me da falta fuerza vamos a meter ahí el veneno voy a meter aquí el veneno un poquillo más el lado de la derecha por si pillamos el esqueletillo de la bomba pero me falta me falta potencia el gigante no llega ni de coña necesito cosillas tranquila valquiria no es que me voy a reventar la torre no baraja zurda pero pero ha conseguido ha conseguido ganarnos o sea es que no hay otra vamos a ver con la tercera ya sabes que con este bueno de esta depende todo así que a ver voy a tener aquí el barril de duendes y venga poco a poco con el tronco se quita ahí lo que vienen siendo los duendes que ya sabéis que la es siempre pues ahí gana como tal lo que sería uno del incirco lo que será con esa interacción así que a ver dragones de esqueleto vale vamos a hacer el príncipe oscuro vale a ver si conseguimos ahí por la parte de atrás reventar pero no a ver el príncipe oscuro golpea vale y va a hacer bastante daño ahí al lado de de la derecha el dragón de esqueleto va a hacer daño también ahora tengo mi duda es decir ¿me tiro el barril de duendes o no? pues si me tiro el barril de duendes se me va a venir con el tronco y va a ganar uno del incirco o sea que necesita por aquí y así le bloqueamos como el tronco un caballero por ahí va a ganar uno de esqueleto y lo vamos a intentar quitar ahí lo que vienen siendo los estos a ver va a jugar lo pierde vamos a ir al príncipe oscuro y para adelante al príncipe oscuro golpea de la torre que por mucho me haya tirado de la jaula de por su iba a conseguir impactar de manera directa que al final es lo importante vamos a ir al tronco un ronde con los dragones de esqueleto quitándonos ahí a sus esqueletos y deberíamos de reventar también fácil al al rey de esqueletos ¿no? también él está empeñado en atacar por el lado de la derecha eso está claro que por ahí va a atacar todo el rato me da caballero y dragones de esqueleto eliminado vale bandida de duendes intenta presionarle un poquito porque si le presionamos no nos atacamos al final esto es la de siempre bueno bien jugado hemos perdido la del gigante que hay muchas veces que esperamos la del gigante pero en este caso hemos ganado ahí la de tres hemos ganado dos nos llevamos la moneda es que al final es lo importante y vamos a ver que tal que vamos a jugar para la tercera baraja y hacer que la tercera baraja pueda saber lo que pasa ¿no? pero bueno venga por aquí lo guarda nos quitamos la mosquetera tiene una baraja de control que veremos a ver la baraja de control por donde sale pero bueno golen delizor por ahí vale 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 esperaba que con el peca así pero bueno con el tronco vamos aquí a este nos limpiamos lo primero de todo los los duendes damos a la mosquetera que la tiene que terminar de rematar la torre hay que ir esperando a ver como la hacemos chicos huele en delizir vale que vaya por el lado de la derecha a ver me pica por ahí vamos viendo pues ya sabéis que en esta baraja una de las cosas que tenemos es básicamente el tema de tirar el doble golen delizir el problema es que él teniendo ahí la torre bombardera esa estrategia va a ser complicada vamos aquí la guardia la lanza fuego se evoluciona nada nada no tomamos por culo pero vamos a tener que tirar el doble golen delizir vamos a tirar aquí el espíritu de hielo y vamos a tirar aquí la lanza fuego o sea en vez de ir con el peca vamos a ir en este caso con la lanza fuego vale cinco vale aquí otro golen delizir voy a intentar tirar otro bueno si no se tendrá reventarnos ahí a la lanza fuego que digo con un poco de suerte no revienta ahí a la lanza fuego ¿sabéis? y podemos aprovecharle es como si tuviéramos ahí tres delizir de malas pero nada vamos a fallar ahí la flecha y nos va a liar ahí una de locos ¿no? por el lado de la izquierda que nada el siguiente terremoto me revienta pero hemos conseguido ganar no me pregunteis cómo porque no tengo ni puta idea o sea así lo digo simplemente para hacer la presión de lo del doble golen delizir pero vamos que me ha podido liar una de locos por el lado de la izquierda nada esto por ir para adelante ir para adelante ir para adelante ¿sabéis? pero bueno conseguimos la victoria como digo chicos y vamos viendo a ver que tenemos por aquí lo que sería que nos han dado una maestría de lo del P.E.K.K.A. que conseguimos ahí lo que sería las moneditas que nos viene muy bien nos plantamos ahí en nivel 9 con el P.E.K.K.A. que nos dan aquí lo que sería un montón de cosas que ya hemos terminado todo menos lo de lo del tema no sé qué pero vamos el P.E.K.K.A. tanto jugar con él nos han dado bastante cosillas pero bueno lo dicho chicos a ver lo primero vamos a cambiar aquí lo que sería el titulito porque como digo no vamos a ir a jugar a lo que sería modo liga a conseguir todo lo que nos dan por victoria pero ahora veremos pero bueno cambiamos el título y nos ponemos por aquí jugamos al modo liga vale jugamos al modo liga vale muy bien vale jugamos al modo liga vale jugamos al modo liga vale cambié el título por los dos lados y lo he dicho por un lado vamos a ir consiguiendo las coronas estas que me dan igual porque ya sabéis que yo tengo el último nivel del pase de batalla ya me da igual básicamente o sea las coronas pero bueno lo importante es conseguir todo lo que nos dan por victoria en el día de hoy que por cada victoria sabéis que son 60 monedas de oro y son 20 vistas para las salidas o sea lo importante por un lado es eso y por otro lado en liga conseguir llegar a liga 7 que es el récord ya sabéis así que iremos bien aparte de ahí ya sabéis que nos dan escalones de oro por lo tanto ahí se queda liga pero importante llegar a liga 7 hay que jugar competitivo también aquí nos daría más coronas y más cosas así que hoy día de corona que están empeñados en coronas 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 y ya me contaréis para qué vale que el acodigo a mí me gustaría que en un futuro pues en vez de dar coronas dieran monedas aunque sea el último viernes de esto porque al final para la gente que hemos conseguido todas las coronas está muy bien para la gente que no juega pero el acodigo al final no sé es como premios a la gente que no juega que al final el acodigo es que es muy fácil llegar al último nivel básicamente temporada porque al final hay muchas cosas que jugar yo por ejemplo lo conseguí una semana en cuatro semanas no me creo yo que al mínimo que juegues o sea entre guerra de clanes o no consigues aunque no farmes todas las monedas todos los días y tal al final por cojones lo tienes que conseguir yo creo básicamente o sea y muy fácilmente así que yo digo que siempre para mí es como premio a la gente básicamente que no que no ha ido haciendo las cosas a lo largo del mes y salvar el sur ahí a últimos y y no me parece bien pero bueno que me parece bien ya os digo si nos dieran a las demás monedas pero bueno vamos que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, con el minero Bueno, lo tira por delante Volotando Aprovecha ahí el tronco Vamos por el lado de la derecha No sé, vamos a tener un pecado por delante Vamos por ahí Lápida Voy a intentar quitarse ahí al minero Pues de otra manera Con la valquíria o lo que sea Porque él me lo va a tirar todo el rato por delante Y encima aparte tiene el veneno O sea, que o me lo defienda con el... O sea, me defiende el ejército de genética O sea, con el tronco O con el veneno Pero bueno Ahí la lanzo a fuego A ver Voy a meter aquí la lápida Voy a ir delimitando ya las opciones de los del minero Una bruja Mantenla ahí el minipega Es importante ahí Quitarnos ahí al minero Y lanzar fuego por aquí Y adiós ahí a la torre de la derecha Nada, bien jugado O sea, al final él... ¿Qué queréis que os diga? Mucho minero y poco más Y ya está O sea, al final sobre todo Cuando él empieza a tirar la lápida Es como en plan Vale, no puedo tirar el minero por delante Es como que pasa O sea, que no puedo estirar el veneno ¿Sabes? O sea, no puedo estirar el minero por otro lado Y tirar mi veneno para defender el minero No sé O sea, ha habido como... Se ha quedado como bloqueo mental Y ya está Este se pira también Que digo que aquí vamos a hacer limpia, eh O sea, entre los que se han ido y tal Les digo que va a haber una renovación de clan Que ya veis que 5 plazas Pero bueno, lo importante Abrimos por aquí lo que sería el cofrecito Que es lo importante Y vamos a abrir el de 12 horas Bueno, vamos a abrirlo Vamos a poner ahí que se abra Que es diferente A que lo vayamos a abrir Pero bueno Transformamos esto en comodines de élite Y los comodines de élite Los estoy utilizando para conseguir Lo que sería ahora El tronco de nivel 15 Porque ya lo que sería Tengo todas las cartas que veis Básicamente Y a ver Y por cierto Nos hemos puesto a jugar ligas En el mazo de... De tal hemos jugado Con el mazo de lo del chispita Pero bueno, vamos viendo Pero vamos, cada día Más cartas a nivel 15 Que es muy importante Y os digo chicos Pero vamos, ahora le toca al tronco Así que a ver Y básicamente le toca al tronco Porque es un hechizo O sea, básicamente Me va a venir bien No me tira nada Podemos ir a la lápida A ver Podemos ir a la bola de fuego Un ojito que nos viene ahí Con la estreza de duendes Venga Bueno, me tira desde atrás Y a ver Le voy a poner a la bruja Y a ver Mediacaballero por delante Venga No quita aquí Darse ahí en la torre de Terla Ahí con el mediacaballero Y termina de rematar a la bruja No Tener la esperanza Que será algo de daño El mediacaballero Pero bueno Empece hasta al final El inter La bruja se queda golpeando Ahí lo que sería la torre Y lápida Hay que valquirir contra valquiria Que no quiero que me quite Esa lápida de en medio Toma la torre a favor Gana mi valquiria seguro Y a ver Bueno, no se oscuro por aquí Nos conseguimos quitar a él La choza de duendes Vale Voy con la lanza fuego Muy importante ahí Que no se me explica el fletillo Pero para ver si esa lanza fuego Pues como podéis ver Se gira No dispara a la bruja No la deja tocada Y sobre todo No la da tampoco a la torre Que eso es Bastante importante Vale Una flecha No importa dónde Ligo las flechas Quitarnos ahí Lo que viene Siendo a la A la lanza fuego ¿Vale? Lápida Tiene un daño plano Básicamente y encima Sobre todo en esta última rotación Pensar que no se ha tirado ahí la La mega lanza fuego, ¿sabéis? Que es cuando en teoría más daño va a hacer él O sea que... Imaginar Tenemos cosas y otra La torre reventada Y nada, facilito, como digo, chicos No lo he entendido Básicamente, tenía que haber hecho cosas ahí distintas Porque al final, lo digo siempre Si tú ves que vas a pillar Tienes que hacer cosas distintas Si no haces cosas distintas, pilla Así que nada, conseguimos lo de los comodines Que además de lo mismo Lo transformamos aquí lo que sería en comodines de élite Que nos van a dar ahí 250 Que no está nada mal Y nada, lo usamos aquí para Para dárselos ahí lo que sería el tronco Que hay que ir poco a poco sumando Ya sabéis que en liga es donde más comodines se consigue Que sobre todo, pues ya os digo Esto no va a venir muy bien, los comodines estos épicos Pues como siempre os digo Todas las cartas comunes al 14 Todas las especiales al 14 Y estoy a ver si consigo lo que serían Las épicas, que me quedan 4 Y luego ya nos cuento legendarias Y héroes y todo eso Nivel 12 y cosillas que tenemos por ahí Que eso ya pinta bastante peor Pero bueno, poco a poco vamos consiguiendo todas las cartas Y nada, nos quitamos ahí duendes Que tiene pinta de que si tiene duendes Pues ya sabéis que puede ser que tenga Los baits Pero claro, ahora ya no viene como un peca Un reflejo por aquí Me da caballero por ahí Y a ver Lanzafuegos podría haber hecho el disparo más lineal Y haber hecho más daño Pero para qué, ¿no? Lo ha pillado por ahí Una bruja desde atrás Nada, combo ahí de Me da caballero con bruja Estamos ahí en el corte de giletillo Y nada Facilito, la torre cae Igual que iría Al tener dos cosas así Te ha reventado una torre Nada, se ha dado por vencido Muy absurdo O sea, yo veo que Podría haber peleado más Pero bueno No sabes que es típico Que comprar el pase de batalla Que la de siempre, ¿no? Como compras el pase de batalla No te sueles esforzar mucho Al final del tema Es intentar Básicamente comprar la victoria, ¿no? Pero bueno, vamos a invitarle Si tiene ahí Más de 100.500 Si tiene más de 100.500 Así que Vamos a coger Y le vamos a Invitar, ¿no? Básicamente Que encima Si es de los que se compra el pase de batalla Nos interesa tenerle ahí en el equipo Pero bueno A ver qué tal Más lápida A ver qué hay el tronco No se ha cargado La lanza azul Vale Me hubiera interesado Que le hubiera dado un pasito mal a la bruja Pero bueno Porque le hubiera dado mal A la lanza azul Luego segundo El salto de la caballera Que es muy importante 1 flecha Que le hubiera dado un pasito mal a la bruja No 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 Por aquí le he señalado al Gryon Y un brujo por aquí Mediacaballero, vale, con el mediacaballero conseguimos quitar ahí lo que serían las cosas A ver Vale, sobre todo se queda la bruja de la lanzafuegos por detrás Nada, y tiene pinta de que otra torre que reventamos, ¿no? Vale Bueno, vamos a acumular ahí un montón de 11 cartas Es que el tío se va por vencido, ¿no? Nada, estamos ganando facilísimo O diría que tal, pero estamos ganando del tirón Y la verdad que bastante fácil Porque es que se está dando por vencido la gente La verdad que es un poco absurdo Pero de momento vamos bastante bien Ya nos hemos hecho la mitad de la liga Que esto como siempre lo digo, entre comillas Porque hasta ya no conseguimos escalón de oro y demás Pues es como si no hubiéramos hecho nada Pero sí que se nos está dando, la verdad que bastante bien Vamos a ver Vamos a poner aquí la lápida Y que se me hagan el ejército, ven A ver Tiene la bola de fuego Nos quitamos ahí la lanzafuegos Vale Con el veneno, pues nos quitamos Vamos, nos quita ahí la lápida Y a ver Mira, caballero Hay que intentar quitarse ahí del ariete Y a ver Vamos, nos quitarse ahí Vamos, a ver Que tenemos ahí súper controlado Que está la bruja ahí dándole de hostia Y nos lo conseguimos quitar de en medio Así que bien jugado El ejército de esqueletillos Vamos a Valkiria El ejército de esqueletillos es la Valkiria Adiós al mundo apurco A ver Tiene tronco Pues ya el ejército de esqueletillos lo hemos amortizado Quitándonos ahí el mundo apurco Vale El caballero desde atrás Y a ver Venga, la han pillado Que salen al ejeletillo Y lanza fuego, vale A ver Tiene veneno Esto va a ser un problema Dame que tenga ahí el veneno Me han chupado todo el rato a la torre Tiene ahí el tronco Nos tenemos aquí el ejército de esqueletillos Y a lo mejor vamos ahí La lanza fuego Que tenemos que haber atacado por la misma línea Me ha dado por atacarle por el otro lado Pero aquí la vamos a liar Que le hemos liado No sé por qué le he atacado por la otra línea No quería acumular cartas Así que me enchufara ahí con el veneno Y al final le hemos dejado la torre de regalo O sea que nada Le hemos liado Básicamente Pero bueno Y lo que hay Vamos a ver qué tal la siguiente Como digo chicos Y nada, ya está O sea, a ver Nos íbamos a ganar todas Todas, todas O sea, hay algunas que sí que las podemos ganar Y otras que no No es tan fácil Pero bueno Lápida Unos juegos por ahí Tiene terremoto Lanza fuego Vamos viendo Puede ser que tenga algo en plan Estilo montado porco Quiero ir al caballero Mira el caballero por ahí Venga, vamos viendo La bruja Golpea ahí un poco Y llega a la torre Creo que es que le tío Venga El recluta ahí Que ha salido del paquete real No golpea a la torre Antes que se duerme Pues que tira carta A Celsa O sea Esto al final de diciembre Yo voy a tirar carta Cuando me salga de los cojones Que te viene bien Bien que no Pues es lo que hay Pero bueno Estuvimos aquí la valquiria No me viene bien Por ejemplo Que sea un guarro Que juegue con el montado porco Y con el terremoto Y él no va a dejar de jugar Con eso, ¿sabes? O sea, que es lo que hay Pero bueno Vamos a meter aquí la flecha Nos quitamos ahí la lanza El caballero por ahí Le daríamos ahí al montado porco Y vamos viendo ahí al caballero también Venga La pida Vamos a meternos ahí la bola de juego Enchar con la bola de juego Luego sería ahí Al este Y a ver Una brujo por el lado de la izquierda Hay que tener aquí la flecha Muy importante con estas flechas Mandar a tomar un por saco ahí A la lanza Si otra vez no vuelvo a venir Con el montado porco Que conseguimos aquí Con el mediacaballo Con el salto Que no le me golpeara la torre Muy importante Que no se me escape ninguno En el momento de que se me escape alguno Pues le hará ahí una potente Venga 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 por aquí la bruja Vamos a la torre de Tesla Venga Vamos a ver El mediacaballero Tentamos que diera el salto Pero nada Nos ponen por ahí que guau Sobre todo la clave de su defensa Era aprovechar bien el terremoto Sobre todo para la jarda de disparo Para darme ahí cosas como Por ejemplo Lo viene siendo Torre y todo esto Y en el momento En que no lo habrá podido utilizar Pues ha flipado Le vamos a invitar Aunque es un poco gilipollas Con el tema del BM Y no os creéis que meterme A convencer mucho Pero bueno Como tenemos aquí Tantos espacios como tal De momento no os vale Pero no me lo he notado De que como se comporta Como un gilipollas Pues Se va para donde se va Pero bueno Como digo chicos Continuamos Vamos viendo Tenemos que estar cerquita De conseguir el escalón de oro Ya os digo Porque mucho no me puede quedar Porque hemos conseguido ahí rachita No sé a cuántas pistas Necesitamos para conseguir Un escalón de oro En esta liga Pero bueno Vamos a la bruja Tiene que tirar aquí El medacaballero Muy importante Con el medacaballero Dar ahí lo que sería Al este Vale El medacaballero Salta Nueve 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 El medacaballero Voy a intentar tirarme a caballo encima Pero nada, ¿no? Nada, nos la ha liado Vamos a poner por ahí la bruja Vamos a seguir cargando ahí el ataque por otro lado Porque nos ha liado ahí una... Una ataca Vamos a ir por delante De repente te revienta la torre Y te hace mucho daño a la torre del rey De momento a otro Voy a echar por ahí Vale, rápido Vale, lanzacuegos por ahí Me entieras de la flecha Venga Lápido Vamos a ver Vamos a ver Ahora voy a intentar tirar corriendo ahí el mega caballero encima del príncipe Vale Y la pelas Bueno, no creo que con la lápida Para no ser el mundo a porcos Vale Lanzacuegos por aquí Un bruja de la otra Está haciendo el lío a la torre del rey Poco a poco me está metiendo bastante daño Todos tenemos ventaja Que al final estamos atacando a la torre de la derecha Pero... Tiene aquí el RPG de pillos Vale Entre el lanzafuego, la bruja, el mega caballero y tal Vamos viendo Vale, la alquilía Vale La flecha Pues nada, me importa en llegar a las flechas Quitándose el eje letivo de la bomba Vale Y lápida aquí El montapuco no me golpea Vale Todo lo que estamos teniendo bien Es que el down infernal Me está golpeando Lo que no he sido el mega caballero Que es lo único que me está dando ahí un poquito más la vida Pero... Pero bueno Caballero por ahí Pues ya no me ve tan claro, ¿no? De cara... A darme a la torre del rey Y está viendo que cada vez le estamos haciendo más daño a la torre de la derecha Y ya nada Con la bola de fuego y la flecha lo promocan Y ya encima la termino de rematar ahí la lanzafuego No sé que somos una gallina y es como en plan A ver, escucha Yo te he atacado a la torre de la derecha Si tú estás tan loco de intentar atacarme a la torre del rey Pues quién va a tener más ventaja siempre O sea, es que él también es el que ha querido ir a la torre del rey Porque él es la que ha dejado tocada de primera Y es como en plan, a ver ¿Qué más lógico? ¿Quién va a ganar antes? ¿El que tiene que quitar 6.000 de vida O el que tiene que quitar 3.000? ¿Sabes? Al final también es culpa tuya A la hora de elegir la torre, ¿no? Y al final es como en plan gallina Porque... ¿Qué hemos hecho que diga Guau, es una gallina? O sea, al revés le ha ido atacando O sea, le ha atacado tanto Que ha tenido que cambiar su ataque para defenderse O sea, en todo caso gallina es el que no ha seguido para adelante con el ataque, ¿no? Digo yo, ¿sabes? O sea, ya me loco, pero... Pero yo creo que es así, ¿no? Pero bueno Flechas por ahí Nos quitamos la lanza full Y a ver Vamos a poner el rompemuros No, con el rompemuros Pone igual la lanza roca Y a ver Me loco por aquí, por el lado de la izquierda Y a ver La bruja va a acumular ejeletos por el otro lado Pero bueno Vamos viendo De todas formas, este diréis Tiene toda la pinta que te gana Pues la verdad es que tiene dos contras muy grandes Pues tiene el gol de la lanza roca Y tiene por otro lado El tema del verdugo Por lo tanto Salvo que consigamos reventar una torre Ahí muy tal Y vayamos a torres cruzadas Ir a torres lineales Nos va a venir fatal Pero bueno Vamos a conseguir reventar una torre Y ahora me monto bien Porque él Me va a tener que atacar a la torre en la derecha Sin tener Torre de referencia por detrás O sea que Ojito Y ahora me va a tener que atacar a la torre Vamos aquí Nos quitamos ahí igual el lanza roca Vale Y ahora ahí el verdugo Que nos consigue dar la lanza fujo en el hacha No Vale Pues bueno Algo de daño mete Pero bueno Se la va a ver negra O sea negro para Reventarme en la torre Pero no Pues llega Me entiende ahí la bola de fuego Me ha tomado por culo Me viene con la gente noble Es como en plan Escucha Que el ataque va a ir por el lado de la derecha Tiene que ir a la flecha Muy bien Ahí nos tenemos aquí De estos cretillos Se van viendo No me va a sacer nada por detrás De gente noble ¿No? Sin problema Tiene ahí el tornado No me va a sacer nada por el lado de la derecha Que se hace que ojito Pero bueno Me acaba de ir a saltar Y nos tenemos aquí la barquirea Vale Trae ahí la lápida Vale Y flecha por aquí Vale No va a conseguir darse presión A ver los espeletillos Nos quitamos aquí a gente noble Y a ver Vamos a tener aquí la lanza fujo Contra el este No se pone nervioso Nos tira ahí la bola de fuego Y no vamos a tener Una bola de fuego Y le ha ganado Vale No me ha hecho falta tirar ahí Lo que viene siendo la Lo que sería al final de la bola de fuego Porque le ha reventado la bruja Pero esto por ejemplo Lo que hablamos de anteriores partidas Por ejemplo El que no se ha atacado anteriormente Con el mundaporgos Que no sabemos a alguien y tal Yo Podría haber elegido Me defiendo Y a lo mejor me gana No Yo he dicho Voy a ir a por la torre del rey Voy a por la torre del rey Ya está O sea esa ha sido la diferencia Que nos podría haber salido mal Sí Pero bueno ¿Sabes? Mejor salir O sea que te salga mal Intentándolo Que no intentándolo No lo he dicho chicos Vamos viendo A ver que tal se nos da Como os digo Conseguimos ahí el escalón Número 8 Y a ver que tal Vale Vamos a tirar ahí la lápida A ver Vamos a tirar la Valkiria Desde atrás Y a ver No puedo tirar ahí Lo que será la bola de fuego Contra la Mago Eso es que lo tengo Nivel 14 Y no estoy canso En la bola de fuego Al ser liga La tengo también De nivel 14 Así que A ver Opearía ahí Lo que viene siendo La Valkiria Y al Mago Vale A ver Aquí me da caballero Tenemos que rematar ahí Al Mago Y aquí la lápida Para pararnos ahí Lo que será la Valkiria Y en teoría Con eso Tuviéramos de conseguir Reventar Vale este Pero bueno Bueno Alguiria por el lado De la derecha Y a ver Vale Bruja Y lanza fuego Ante la bruja Y la lanza fuego Vamos viendo Vamos a ir con la limpia Que tenemos aquí El medacaballero Pero no la No la ha liado Yo creo que somos Muy propensos A que nos ganen Con cosas como Verdugo Con la lanza roca Somos muy propensos A que nos ganen Con esas cosas Pero bueno No hay Oja No hay Voy a tirar por aquí el caballero Y lámpidas, vale Voy a tirar por aquí la valkiria Y a ver, bruja por aquí Voy a tirar con el tronco, solo una Pero claro, nos remata ahí con las flechas Y a ver Entra aquí el mediacaballero Pues yo con ese ataque ya reventamos la torre Y ahora es la que os digo siempre, ahora vamos a torres cruzadas No le interesa a él, pero es lo que hay Que no se interesa a nosotros, así que Bien jugado A ver Viendo Por lo tanto el mediacaballero es importante que se quita ahí La valkiria Pero bueno A ver si podemos acceder a lo mejor con unos esqueletillos ahí Algo le lanzar rocas y mejor Pero bueno Me trae aquí la valkiria Me trae el coca, vale Siempre el esqueletillo es por ahí Vamos a ir a la lápida Y lanza fuego Y lanza fuego, venga Vale, es que estamos todos unos centrados por el lado de la derecha Pero ojito al lado de la izquierda Que él no está siendo capaz de hacerme nada Yo lo tengo ahí muy taponado Y vamos viendo Llevarse de tronco como estoy intentando No me da igual a el daño Ni de coña Aquí la valkiria Y bruja A ver Estamos ahí la lápida Ni de coña Me llevo la monta Carnero Ya está Vale, conseguimos la victoria Nada Él se empeña Vamos a sentar Ponerme con el vuelo de lanzar rocas Que no otra cosa Pero bueno Un saludo ahí a Martín 22 17 99 Sabes poner Precil Hola bro Sabes poner Previsión O sea Previsión ¿A qué te refieres? O sea Que ponga aquí una encuesta Para predecir Si vas a ganar Si voy a ganar la partida O lo que sea Previsión No sé a qué te refieres Con previsión Sabes Es como en plan Sabes poner previsión O sea Si te refieres en plan Rollo a Yo que sé Creo O sea Si te refieres a No sé si te refieres a encuesta En plan de Para predecir Si vas a ganar la siguiente Por los puntos del canal Sí O sea Te refieres a encuestas Es que también Prejit Puede ser en plan El rollo de Me va a tirar aquí Una mosquetera Y le tiro la bola de fugo Antes que me la tire Por el rollo de De como predecir Lo que va a hacer O sea También puede ser Un preedit eso Pero lo de la encuesta Así que sé ponerlo Pero básicamente Como lo venderéis Para partidas tal A lo mejor si dijera Yo que sé Vamos a subir a 9000 copas O alguna cosa así Lo pongo Para partidas así De que tal Pues yo que queréis Jodiga Si queréis conseguir Punto del canal Ya sabéis No va a ser mediante eso Porque ya digo Que también no son partidas Que Sabes No va a ser un preedit Para Una encuesta para Para una partida normal ¿No? En ese sentido Para una que haya más hype O alguna cosilla ahí De que tal Pues vale Pero una encuesta Por hacer la encuesta Pues la verdad que no ¿Sabéis? Pero bueno Pero bueno Vamos viendo Esperamos Eso es encuestas No predicción Predición para mí Ya os digo Pues me va a tirar Lo que suena a lanzafuegos Y coges y tira las flechas Haz alguna movida así Antes de que te tire la lanzafuegos Porque quieras adivinar el punto O alguna historia así Para mí eso es un preedit Me quedo como diciendo Sabes Poner un preedit O sea me quedo un poco Así como diciendo No sé exactamente Bien, bien, bien A qué te referías ¿No? Pero bueno Vamos viendo Pero bueno Lo he dicho chicos Poco a poco Pero vamos En cuesta así que se pone Ya os digo chicos Pero bueno Vamos a tirar a bruja Y a ver qué tal Pero bueno Poco a poco Tiene montado polvo Si tiene mago de hielo Cosa que Combinado Es una marja rara Cuanto menos Pero bueno Lápida Y a ver Hay que intentar tirar ahí El medacaballero encima De Medacaballero Y a ver Medacaballero Contra medacaballero Vale Vamos aquí lo que sería la valquiría Y los esqueletillos Pues bueno Nos conseguimos quitar ahí Lo que serían Los esqueletos Vamos viendo Bueno Por ahí Lo primero con el montado polvo Que no lo conseguimos parar Vale Venga caballero Venga Vale Pues nada Lápida por ahí Espera ahí el vivirago Vale Y bruja por ahí Vale Vamos viendo Me ha girado por ahí Venga Vamos viendo Un esqueletillo Nos tenemos que quitar ahí Los duendes Vale 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 No se ha conseguido reventar Al final Por el lado de la derecha O hace de tal No se ha conseguido reventar Pero nada chicos Ya nos vamos a ganar Toda del tirón Esta ha sido un poco No se Hace una barajarrada Yo veo que lo normal No es mago de hielo Como un montado puerco Porque al final Te esperas que tengamos Un cementerio No se Ahí me ha dejado Un poco así De que tal Pero vamos No vamos a ganar Toda del tirón No lo digo Fácil Molaría Pero no es tan No es tan fácil Así que nada Vamos viendo Pero vamos Ahí cerquita De llegar a Liga 7 Como digo Tengo que abrir La lápida Y a ver Tengo que ir viendo Tengo que ir viendo A ver Como Como lo hacemos Porque ya se ha visto Baraja difícil Se me ha mandado Por 2.6 Así que a ver Va a tener complicado Buscarnos al hueco Bueno pues tenemos Por ahí la valquiria Y tenemos Esa cosilla Que lo va a tener Lo va a tener Difícil Vamos a ver Otra zona de caballero Que ha mandado Porco Sí A ver si salta Otra zona de caballero Y enchufa La mosquetera Vale Una bruja Y nada Habrá que ir viendo A ver A ver Porque Parece ser Que no se está atacando A la torre de la derecha Ahora A ver Empecé como atacando A la torre de la izquierda Y a ver Luego aquí Muy clave Aprovechar la lanza Estuvo bien Y su clave Es aprovechar La mosquetera ¿No? La bruja Con el tronco Nos reventa Ahí lo que sería La bruja Vamos a ir La lápida Vale Me la caballero A ver A ver A ver Si conseguimos Saltar Venga La bola de fuego Bueno He aprovechado Todo lo bien Que le ha tenido Que haber aprovechado Si se espera Un pelín más Le tiramos la lanza Pero bueno Ahí me activa La torre del rey Y esto es lo que Me preocupa Lo que me preocupa Es que no me dé Con el mundo A poco Esa la torre Sobre todo Y todo el tema De la bola de fuego Y todo eso Si está muy bien Me está dando ahí Lo que viene siendo A A la Torre O sea En plan A A lo que viene siendo Eh Bruja Y todo el rollo Pero no me está dando A la torre O sea que Ojo Entonces Le tiramos por ahí Con el tronco Nada Tranquilidad Quiere decir Que tiene que rotar Y le quema El elixir O sea A mi dentro De lo que cabe No me quema El elixir Así que Nos quedamos Para que valquí Vamos viendo Me da porque No me golpea La torre Si Se llama Un golpe Bueno Me tiene ya una La bola de fuego Pues se pone Casi por delante Vamos a tener que ir La bola de fuego En la esperanza De que la bruja De un golpe ahí A la mosquetera O algo de ahí A la esta Ya se ha sido Vale Nos ha jugado por ahí Vale La cría Nos ha jugado No tenemos un suporte De que golpee Tiene que haber golpeado O a la esta O haber dado A la mosquetera Vale La bruja La pida No me intenta ganar Yo creo A lo mejor A base de bola de fuego O sea En plan A base de hechizos ¿No? Alguna movida así Yo creo No, no tenés el trono O sea No lo tenés En el momento Que lo tenés que tener Pero no sé El montapurco Me lo ha golpeado Cosa que yo no Me esperaba Vamos a enseñar La bola de fuego Vamos a dejar Dejeros por ahí Vamos viendo Nos va a ganar Pues por la mínima De la mínima De la mínima Chicos Yo creo que ha sido Por rayarme Y empezar a tirar Bola de fuego Flecha No tendría que haber Ganado el hechizo Porque el rota Más rápido Con la que Vamos a ver Es Yo creo que Es donde la he moliado Básicamente Con la que Le hemos cagado Yo creo Pero bueno A ver Lápido Vamos por aquí Por el lado De la izquierda Y a ver Por donde el mea caballero Por delante Y a ver Lo que sería Con el mea caballero Golpear ahí A la Torre de la derecha Vale No va a ver 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 El mini P.E.K.K.A. Cuando me consigue Golpear a la torre Pero no va Si nos reventan La lanzamiento Vale No se ha dado ahí El mini P.E.K.K.A. A la torre Pero imaginaos El mini P.E.K.K.A. Ahí monta por golpeando A la torre En un momento Ha de ir a la torre Así que ojito No hay que los duendes No hay que tirarnos aquí El mini P.E.K.A. Vale Ahí viene la Valkyria Cae el mea caballero Vale Y rápida Falta el mea caballero Vamos a ir haciendo daño Poco a poco Tampoco hay que volverse locos Porque ya creo que al final Ganan nosotros O sea aquí intenta Hacerle daño Pero sobre todo evitar Que no se haga daño El mea caballero Vamos a ir a la torre Que casi con el salto Lo ha reventado Y lo menos Con la lanza de fuego Y aquí yo que he tirado He tirado mi lanza de fuego Cojonadamente mal Ahí ha sido lo de Voy a tirar la bala de fuego Para la lanza de fuego Pues me he equivocado mentalmente Y he tirado la lanza de fuego Dejo el tío por ahí No puedo buscar El mea caballero No salta No salta El mea caballero Es casi imposible Que me consiga hacer daño Bueno ya está De todas formas Aunque me hubiera conseguido Reventar la torre de izquierda Mira su torre de izquierda Como estaba O sea que es muy fácil Ahí conseguir reventarla Y conseguimos la victoria Así que nada Muy bien jugado Me voy a conseguir Unas cuantas moneditas Y otra Lo que sería Otra o escalón más La cosa de objetivo Llegar a la liga 7 Pero bueno Estamos ahí Que nos vamos acercando Poco a poco Y no está mal A ver que tal Vamos con aquí La bruja Desde atrás Ya veo Lanza de fuego Por ahí Por el lado de izquierda Nos va a venir Con el verdugo Y nos salta Y nos deja Ahí a lanza de fuego Muerta ¿No? Vale El caballero por aquí Vale Aquí sobre todo Tiene dos contras Muy grandes Sobre todo Lo que viene siendo La torre infernal Palme de caballero Y el verdugo Para lo que vienen siendo Cosas como la bruja Lanza de fuego Y tal Eso nos puede hacer Una reventada Grande Pero bueno Vamos a tirar ahí La lápida Contraemos ahí Los porcos Vale 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 Por aquí Nos tenemos la lanza Full Salta ahí El mediacaballero Y nada Nos quitamos El verdugo Un consellito ahí Para ir lo que sería Al pecado No va a defenderse De la bruja La va a girar Lo golpea Facilito ahí El ataque Con esas full Por aquí Yo creo que ya Se ha dado hasta por vencido O sea ya Se va a dejar ahí Impactar un montón De cosas De la torre del rey Estaba por vencido Ya está Podía haberla peleado más Sí Pero no le ha dado la gana Ya está O sea no hay No hay más Yo creo que con el pega Con todo lo que tenía Podía haberla peleado Un poquito más Pero bueno Si se ha por vencido Mejor para nosotros Más rápida la victoria Como digo Otro escalón más Nos plantamos en escalón 9 Habrá que ganar Como tal Son hasta llegar A 12 O sea que Tres victorias de seguido Básicamente Con eso Nos plantaríamos En Liga 7 Esperamos A ver Nos vamos acercando Más Tenemos ahí La lápida A ver Vamos a tirar Desde atrás Y a ver Aquí corriendo Las flechas Y nos quitaremos Ahí La lanza fuego De en medio Los rompemuros Nos reventamos Ahí Nos reventa Ahí La lápida Tenemos aquí El eje de secretillos Adiós al mondado burco Vale Vamos a tirar Le dan un montón Un montón de daño A la torre Ahora se queda Ojito La pida Una bola de fuego Fuera Lo malo Que no hemos pillado Justamente a la torre de tela En un montón de esos Que sale Para que se llevara También daño Pero bueno Dame a caballero Por ahí Venga Vamos viendo A ver Bruja También por aquí Los espirrillos Fuera La primera de todo Y vamos viendo Vamos a ir Controlar a la torre Vamos a ir Buena la victoria No sé La verdad que Tener un ciclo de mondado Brujo La he jugado bastante mal Porque este normalmente Con la torre de tela Con lo que no es siendo Las cosillas que nos trae La verdad Suele dar bastante más por saco Lo único a lo mejor Simplemente el detallito En vez de los rompemos A lo mejor trae un espíritu de hielo Eso le hace ciclar más rápido Y ese detallito Marca la diferencia Escalón número 10 Vamos a ver Si somos capaces De De conseguir más escalones Todavía Pero vamos De momento Escalón número 10 Ya sabéis que estamos A dos victorias de seguido De plantarnos Vamos Plantarnos el IACI Flecha Nos quitamos La lanza fuego De en medio Vale Venga Alguiría Venga A ver Tira ahí el caballero Para pararnos ahí A la Valkiria Pongo Tiene una cosa Más o menos igual O sea Tiene un Un ciclado Más o menos De lo mismo Con torre tela Con la lanza fuego Más o menos Tiene una cosa Por el estilo No sé La flecha Y adiós A lo que viene siendo La lanza fuego Esperamos Que prácticamente Lo que me he quitado Esa va a salir otra Lo que era malo De la baraja de ciclado Los geleríos Por aquí Nos quedamos En un lado Porco De la baraja Bueno Los geleríos Sería tener Me da caballero Por ahí corriendo Y quitarme ahí La lanza fuego Por aquí La Valkiria Vale Corriendo ahí La bruja Desde atrás Están viendo Pero esta baraja de ciclado Me va a costar bastante más Porque es lo que os digo Muchas veces No es solo la baraja Sino como la juega También muchas veces Es Esas primeras cartas También que hay ahí Al principio Este concretamente Si os dais cuenta Tiene espíritu de hielo En vez de tener Los rompemuros Que pasa Es una tontería Pero un detallito Al final De tener Uno más del isir Uno menos del isir Muchas veces cambia Mucho las interacciones Vamos a hacer Vamos a hacer La gafia A ver Creo que el porto me va a venir mejor A mí que a él Yo hemos aguantado ahí bastante Yo creo que ahora no va a venir mejor Pero bueno Lo juego por aquí Vamos a hacer La valquiria Nos tenemos ahí La lápia Que es la gana de esqueleto Y vean Nuestro juego se ha evolucionado Ahora es muy importante Pues sobre todo Está enchufando a la torre Desde lejos La fecha El lanza fuego No me he conseguido dar Por lo tanto Bueno Me he dado un poco de refrión Pero yo creo que no está Tronco O sea Yo creo que con un tronco Guay Espérate que ha fallado el tronco Que ese tronco iba conducida A la lanza fuego se ha evolucionada Pero bueno Me ha tirado muchas cosas Para distraernos el disparo De la lanza fuego se ha evolucionada Espera que os digo El porto me está viniendo a mí mejor Veremos a ver Si lo suficiente bien Como para darle la vuelta Pero bueno Reducido mucho el daño Que me está haciendo Yo cada vez le estoy haciendo más daño Pero Sabéis Será Seramos lo suficientemente rápidos Como para tal O no Pero bueno Rápida Esta da igual Que activo una torre del rey Voy a estas alturas Me comprenderéis Da un poquito igual Pero bueno Pero no vamos a tener tiempo Vamos a tener tiempo No va a faltar Más o menos un ciclado Una cosa así Pero todavía lo que ha hecho bien Es Empezar a dejar de tirar El mundapurco Ha visto que no No había hueco Para el mundapurco Y en eso Ha estado muy listo Pero lo que hay El terremoto Chicos Hace muchísimo daño Realmente no se ha reventado la partida Pero bueno Está bien Hemos jugado bien Pero Pero no hemos conseguido la victoria Que al final era lo importante Así que nada Vamos viendo a ver Que tal la siguiente Pero vamos Hemos asustado a nada Yo creo que La bruja que tenemos ahí En el terreno del juego Habría impactado la torre Y hubiera hecho daño Pero bueno Tengo por aquí la Valkiria Y adiós a la princesita Vale Esto por aquí Nos quitamos ahí Las arqueras Vale Y un brujo por aquí Por el lado de Ligera Bueno Vamos saltando ahí Lo que sería el mediacaballero Vale Me he hecho el giletillo Si te hay que dar la vuelta Y el mediacaballero Vale Rápida Vale Bueno Valkiria contra Valkiria Vale Nos quitamos la princesita Ahí del medio Tiene el dragón infernal Y con el dragón infernal Nos enchufa muy bien ahí el medacaballo Y me lo va a reventar Una bruja Una bruja que empieza a sacar El geletillo sobre todo Entretener a la valquiria que no la empate Por lo menos que empate la valquiria a la bruja Antes de que se quita el dragón infernal Porque si no se nos queda suelto Y flipas La pida Y valquiria La princesita afuera Muy importante Quitarnos ahí Las arqueras Lanzo el juego por aquí Medacaballero Si vamos controlando el dragón infernal Me reventa al mío O sea, no lo vamos a poder transformar De momento en un ataque Otra vez flipas por ahí Tema la torre del rey Y me da un poco igual entre comillas En ese sentido Pero bueno Vamos a ir por aquí Me hace un daño Me hace un daño Me hace un daño Me hace un daño Me he freído Me he freído ahí Para el barril de donde Y estamos ahí aguantando bien el daño Muy bien Sobre todo ahora A esperar que nos ataque él Con el dragón infernal Todo el rollo Vale Y que no me da el medacaballero Sobre todo lo importante Y ahora en teoría Deberíamos de poder tirar A lo mejor Con un poco de surte El medacaballero Por el lado de la izquierda Perdón Tiene a la valquina Que creo que se me había olvidado Pero la valquina Consigue impactar Sí Pues esto es importantísimo Rápido Tengo que irme al caballero Y corriendo a la bola de fuego ¿No? Pueden impactar A la torre Pero vamos No lo vamos a llevar Si nos lo llevamos Por muy poquito Está bien De tirarle la valquiria Y todo el rollo Pero Nos hemos aguantado Ahí el El tirarle la valquiria Y gracias a eso Hemos tenido la flecha Y otro poquito más de daño Que le hemos metido A la torre Vale Vamos a irlo donde Vale Y flecha Vale Estoy ahí con la mega Lanzanfugos Que estoy ahí A ver un poco Como y cuando Y por donde la tiro Vale La he tirado ahí Sobre todo por el medio Para irse de refilón De la torre Que esa es mi idea Pero nada Llega ahí Con el mago eléctrico Y ha tomado por saco Vale Vamos por ahí Sobre todo Para que vaya Por la zarquera Vale Vamos a ganar Salvo que nos haga Algún lío Ahí de última hora Con el Barril de Duendes O una historia Así extraña Y hemos ganado A ver Ha sido muy clave De repente Ha dejado de utilizar El dragón infernal Si os habéis dado cuenta Que no sé muy bien Por qué lo ha dejado de utilizar Imagino que será Simplemente por el hecho De que no le daba Como tal Sería el tema Del elixir Pero ya está A mí me hice gallinas Es como en plan A ver Escucha Tú me has atacado Yo te he atacado O sea Vamos los dos Con medacaballero Yo no he sido más listo Y he colocado mejor Sobre todo cosas Como en la lanzafuegos Pero ya está De todas formas Al final lo malo también Es ir con un raunicional Que si da el medacaballero Muy bien Pero Y si no lo da ¿Qué? No te vale para una mierda Ni la bruja Me ha generado esqueletos Lanzafuegos Tal Bueno Lo malo también Cuando te Te pones en lo que suena Una carta Que va En daño lineal Que al final Como no de a eso Que quieras dar En daño lineal Pues te quedas Con una cara De hostias Pero bueno Lápida A ver Lo tengo por ahí Entonces empieza A venir ahí Con lo del rauneléctrico Y todo el rollo Tiene pinta De que va a tener Como golem del Isir O golem Del D8 De toda la vida Teniendo el tornado Podría ser incluso A lo mejor Un gigante eléctrico Pero Pero bueno Lo viene con Un leñador No sé Esto es Ni que al globo O sea No sabría decir Lo que tiene Es asiático O sea que ya sabes Que los asiáticos Normalmente suelen tener Para dejar Demetito a saber De qué Pero les funciona No sé si Lo tengo por aquí Mejor No me tira nada He tenido que llamar El Isir Es imposible Que no tenga El Isir Para tirarme Otra cosa es que No lo quiera tirar Esperamos El Isir Tiene sobra Para tirarlo Vamos a tener Aquí el medacaballero Nos quitamos Ahí el príncipe oscuro No me tira nada No me tira nada Bueno y con el gole Que ahora Si que si Ya vemos Lo que sería La winner Que más o menos Es lo que me esperaba O sea que Tampoco Más sorprendido Que bueno Me da caballero Por ahí Tiene que aguantarse Ahí Con todo Sobre todo Muy grave Que no sea Una bruja Pero bueno Y ahora lanzamos Para que puedan Disparar Y consigamos Ahí la La ventaja A ver Ejemplo Por aquí Ahí Me queda la vuelta Ahí 20.000 cosas Pero bueno A ver Tengo guerrerías Varias Ahí La clonación Único Si es ahí Que Pum La lápida No Me la está liando con los dragones eléctricos Tornado al final lo que provoca es que me mueva a mi lo que son las cartas de disparo y yo no consigo moverle los dragones eléctricos, por lo tanto el aprovecha sus cartas de disparo si yo no, porque estamos a la medida de siempre, un tornado que cuesta 3 no debería de poder mover una bruja que cuesta 5, sin más, y luego si se dedica a mover no puede meter daño otra cosa igual, ¿sabes? pues si no, ah, no, es que tal, es que si no, vale, pues la bola de fuego ya que tienes una bola de fuego caliente al suelo, ¿no? digo yo, o no te tiran un misil y luego puedes pasar ahí con los pies descalzos, ¿no? donde te han tirado el misil, ¿no? pues como que no me cuadra mucho, ¿no? pero bueno misilareado al final dando tornado, se tendrá que notar ahí un poquillo que tal parece ser que le vamos a dar la vuelta, ¿no? es que por aquí hay buena partida yo creo que se ha liado con los tornados lo hemos conseguido dar la vuelta y no me lo creo ni yo no me lo creo ni yo, yo creo que ha sido por los tornados se me ha tirado tornado de más, aparte que luego también ha habido momentos en los que ha quemado el y si era el príncipe de la partida, pero vamos, increíble vale, hemos dado la vuelta y no me lo creo ni yo no nos engañes, o sea sin más pero bueno, aún una de subir a la Liga 7 esperamos increíble pero bueno a ver qué tal la siguiente pero bueno poco a poco si ganamos Liga 7 pero bueno si no, pues tampoco pasa nada porque estamos ahí con el jalón de oro o sea que ¿sabes? ¿sabes? hasta que conseguimos ganar y ya está o sea que nos quitamos por lo menos un poco de presión en ese sentido pero bueno a ver entra ahí la lápida y lanza fuego por ahí nos quitamos ahí el mundapurco nada, ¿no? voy a tener ahí el zap vale por si no se enchufa o no se enchufa nada, caballero por aquí vale y vamos viendo caballero golpeamos ahí a la torre vale nos van dando ahí a la chepa con el leñador pero vamos está hecho bastante daño vamos a tener ahí la lápida vale vamos viendo bueno tiene energía ante el hueso que esto es como todo depende de cómo acumulemos las cartas pues así va a pasar pero bueno la bruja le revienta nada lo de siempre si él me hubiera venido ahí o sea el gigante de hueso si lo hubiera hubiera pillado muchas cosas bueno perdón esto es una va a tener complicada para hacerme daño el único daño que me ha hecho al final ha sido con con el mundapurco pero bueno vamos a quitar ahí lo que sería el este nos tomamos ahí la lápida a ver vale me gustando con esas flechas dar a la lanza fue de la torre de de la derecha para intentar ir y sumando el máximo daño de cara en plan a prórroga porque con el globo nos puede en cualquier momento hacer el lío sobre todo lo que más me preocupa el mundapurco va hombiendo pero el mundapurco no me debería de dar a ninguno de los problemas el globo es el que a la que te descuidas te lo cuela por una esquinita y la flipa tengo aquí la flecha rápida el puto jugajuga de los cojones tenemos ahí el este el zap que menos mal que la tirada delantada y la de aquí la lanza fuego pero viene un leñador que es el leñador por ahí que pinta no se fue por aquí y le conseguimos ganar madre mía otra que ganamos al límite o sea sin más otra que ganamos al límite chicos pero bueno conseguimos liga 7 que no me lo creo ni yo sobre todo muy importante conseguir aquí los comodines estos de cartas épicas ahora veremos a ver en qué me lo gasto y vamos viendo un segundo me suene a ver es que estoy ya sabéis jodido pero bueno y lo he visto chicos vamos a continuar en principio en liga 7 a ver si conseguimos llegar a esto ya que tenemos que tener una enfermedad de monedas básicamente porque las jornadas las hemos conseguido esperamos lo importante conseguir las cartas épicas como siempre os digo nos me quedan cuatro cartas épicas para tener todas al nivel 14 ya sabéis comunes tengo todas al 14 especiales tengo todas al 14 épicas cuatro luego eso sí legendarias héroes para echarse a llorar que tengo muchas al 12 ahí cambia bastante el tema aquí que lo que vamos a hacer pues estas 10 cartas se las vamos a dar aquí a los rompemuros ¿por qué? pues se plantan con 95 cuatro que consigue el domingo a una de subirlos así que de momento pues eso para allá de nada vamos a continuar objetivo hombre podemos llegar a liga 8 sabéis si conseguimos racha y historias pero sobre todo aquí no sabéis que habrá ganar 100 cartas no sé qué en nuestra liga no hay escalones de oro por lo tanto hay que conseguir racha veremos es muy complicado ya debo conseguir ahí lo que será la racha nos piden muchos escalones y demás pero bueno yo creo que vamos con una racha de victoria con un poco de suerte ahí para llegar sobre todo aquí a esto y conseguir la de mil fichas yo creo que se puede se puede a lo mejor conseguir ¿no? con un poco de suerte pero bueno iremos viendo a ver qué tal pero bueno rápido aquí a ver el nivel este que el nivel este pues bueno imagino que será nivel que se ha cambiado que no sabrá que se escribe con V imagino lo habrán echado posta imagino que será nivel de nivel de toda la vida de nivel digo yo pero bueno vamos viendo me voy a tirar de una bala de fuego que me enchufa y a la lanzafugos pero bueno fallo de conexión de latencia así que a ver y como siempre os digo con el tema de lo de con lo de falla el wifi se caerá el streaming porque esto es una bajada de latencia como digo que falla un segundo mi conexión pero es lo suficiente para que pete el streaming que lo que pasa que lo tengo puesto para que automáticamente se cree otro evento por lo tanto refrescad la pantalla varias veces hasta que os salga otra vez que estoy en directo porque ya digo que se va a caer no sé si ahora como siempre os digo ahora en 30 segundos ahora en un minuto en dos en tres o lo que sea pero en algún momento como tal próximamente se va a caer como digo refrescad la pantalla hasta que os salga que estoy en directo porque estaré en directo pero bueno aquí sobre todo la caída de esto que esto es lo primero pero bueno vamos a poner por aquí y a ver bueno vamos viendo a ver se nos ha liado un poco la partida por todo el tema también de lo del wifi y historia al final el que hace no te concentra bastante no te Vamos a cerrar por aquí la Valkyria Creo que no va a venir mejor el x2 O sea, ahí se den más otro, pero bueno No, no, lo va a liar, no viene ahí con Con bastantes cosas, o sea, no Lo tenemos que quitar ahí en montado por cul Lo está liando, eh Una baraja muy defensiva Me la está liando Yo creo que el rollo sería atacarle a lo mejor Haberle sacado algo por el lado de la izquierda, ¿no? A lo mejor No, 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 no De manera, chicos, nada, lo hemos hecho mal O sea, como son más desconcentrados bastante también el tema del WIF y tal Pero no lo hemos hecho bien Ya os digo, chicos, pero bueno Nos ha ganado y en lo que De todas formas muy defensiva la baraja O sea, es que era muy complicado jugar contra él Porque era muy, muy, muy defensiva Pero bueno, como bien luego Invitamos por aquí lo que sería Este tío, porque tiene 7000 y pico copas Nos viene bastante bien para el clan Que se une bien, que no, pues nada Ya le dejamos la invitación ahí Que nunca se sabe Rápido Y a ver Voy a caer ahí los robo de elite Que no me llegan a dar caso a la torre Bueno, me da caballero Que es muy importante el me da caballero Pues quitarnos ahí al mago Dar de refilón ahí al este Y a ver Me falta el me da caballero Da ahí lo que sería la torre Vale, lanza el juego por aquí desde atrás Vamos viendo A ver qué tal Pero Pero bueno Flecha Otro poquito más de daño Hasta que quiera llegar a la torre Como que va a sufrir un poquito Brujo Brujo No, es muy importante ahí lo que sería la bruja Golpear ahí lo que sería la torre de la derecha Ya está Y si hubiera golpeado a la valquíria ya Se hubiera conseguido Terminar de reventar Pero bueno No sé si la bruja ha conseguido Ser capaz de De reventar la torre Y yo creía que no Yo creía que iba a llegar antes el mago Y iba a conseguir reventar la bruja Pero bueno Torre reventada No me está haciendo daño Así que se ponen las pilas Se me empieza a atacar O Ya me contaréis No mal que en el último segundo Se ha dado la vuelta al P.E.K.K.A Pues si no se ha dado la vuelta al P.E.K.K.A La que me lía flipa Por ejemplo Cuando se pega Me hubiera apostado a dar ahí a la torre Me hubiera podido liar una Bueno Conseguimos a salir lo que sería la victoria Bien jugado Debemos reventar la torre Bastante fácil O sea que Bien hecho Y nada Y Escaloncito Ya sabes que aquí Intentar conseguir racha O sea Aquí no hay Aquí no hay otra Aquí no hay escalones de oro Nada más que Seguimos a salir a 8 Es lo único que tal Pero bueno Sobre todo objetivo esto Que esto al final es una racha de 5 victorias Que bueno Yo creo que se puede conseguir ¿No? Una racha de 5 victorias Tampoco es mucho Y ni 5 victorias O sea al final hay que ganar 2 Perder 1 O sea al final hay que ganar más De lo que Se pierda ¿No? O sea de cada 3 hay que ganar O sea hay que perder como máximo 1 Y así vamos avanzando Es la única manera de tenemos ahí de tal Pero bueno Flechas por ahí Vamos a ver Seguimos esperando Seguimos para no salir Monta porco Mi caballero Lo conseguimos para ¿No? Con los esqueletos Sí Vale Venga La bruja es la que os digo siempre Vale Si me ha tirado una bola de fuego Me la ha dejado muy tocada Pero Está como tal lo que sería Por detrás del medacaballo Que claro Ahora con ese problema Que ahora sí que No tenga la torre infernal Ahí es que me ha hecho con el lío Que tenga la torre infernal Malo Un dragon infernal Es más manejable Se puede mover tal Pero ir con la torre infernal Vamos aquí la flecha Venga Vamos a encontrar Vamos ahí al caballero Venga Una bruja Una caballero Fuera de la De lanzajugos Venga A ver Me tiré de atrás Me trae de flecha A ver La putada de la mierda De Lo voy a enseñar A la torre infernal O sea Nos vamos a tener que plantear El dejar de jugar Al mundo con el O sea En esta partida Con el medacaballero No sé que Sea totalmente necesario Porque Está sacando ventaja Con la tontería Con eso Qué rato Me está haciendo Mucha cosa Con el medacaburgo Es la que os digo Él tiene dos Conter muy grandes Al final Tiene el tronco Para el ejército De Jalitíos Y tiene la torre infernal Para Para lo que viene Haciendo el Medacaballero Yo al final Tengo cosas Que vienen bien Pero que no No hay nada Del otro mundo Yo tengo al final Una lapia Así vale Estoy en el montapurgo No se lo carga Como un ejército Esqueletillo Si no me tiran Al tronco Cada vez puede ser Que le matemos Pero Pero poco más Quintalco 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 Está presionando todo el rato A la torre Y es que no podemos No podemos cargar un ataque en condiciones Intentar ir sacando ahí un poco Siempre se puede acumular una bruja Con unos segundos esqueletos y hacerle el lío Pero me da a mí que no Voy a haberle tirado la bruja Como hemos hecho ahora Yo creo que ahora se tiró la bruja por ahí Le hubiéramos terminado Haciendo que se equivocara en defensa Y haberle hecho el lío Pero bueno Es lo que hay Yo creo que le habríamos hecho el lío así Pero bueno Nos ha presionado de todas formas mucho Y vamos viendo que otro que como os digo Vamos a ver las copas que tienen 7000 y pico Pues nada Le invitamos Ya sabéis que como siempre os digo Los que tengan 6500 para arriba Pues los invitamos a ir al clan ¿Por qué? Pues básicamente Por tema de De ir mejorando a la gente que tenemos en el clan Pero bueno Vale Flecha Montapurcos cae Y a ver Muy bien Tiene ahí el horno O sea que combinación rara Que nos venga con montapurcos Horno No es lo normal Lo más normal Vamos con una torretela Con un caballero O sea con Con un cañón Así que A ver Tiene ahí la lápida Que son en esqueletos Y vamos viendo No me ha gustado nada El barril de duendes Que me ha hecho bastante daño Pero bueno Vamos a ver el Que defensa tiene Contra el mediacaballero Porque tiene mucho ataque Tiene mucho que seguir Ahora te voy con un montapurcos Te voy con un barril Tal Pero la defensa la tiene muy jodida O sea no tiene nada En plan Muy tosto para Para defenderse O sea no tiene un peca No tiene otro mediacaballero No tiene una torre infernal No tiene un dragón infernal No tiene nada muy potente Así que Vamos viendo Vamos a contar Suscríbete Unos ataques Y a ver Si aguanta El este Pero no Tenemos aquí La El ejército de esqueletillos No sé que Ahí tiene ese Plus Y luego encima Ahora no tiene Justamente La bola de fuego Cuando me venía Con la lanza Fuego Ahí evolucionado Así que No la he liado Pero bueno Vamos a ir Lápido Pero a veces Nos quedamos Ahí los Donde Menga Vamos a ir ¿Vamos a ir ¿Vamos a ir Lápido ¿Vamos a ir No hay que revolucionada Que Que no nos consigue Reventar Ahí a la bruja Vale La lanza fuego Nos reventa Ahí a nuestra lanza fuego Y el mini pega Bueno Lo reventamos Un cierto Con unas cosas Y otra Y venga Me da caballero Y el montador Porque no me consigue Entrar a la torre A ver el barril De donde Que bueno Nada que hemos empezado A tener ahí Lo que sería El timing Sobre todo De cara A mi bien Es con el barril De donde Tengo un ejército De esceletillo Sale Nada que hemos empezado A tener ahí Lo que sería Las cositas Pues lo hemos hecho Ahí lo que sería El lío Pero nada Bien hecho Conseguimos otra victoria Que ya os digo Para conseguir la racha Va a ser complicado Pero se puede Por lo menos Intentar Por el lado De la derecha Y a ver La flecha Tengo un borrón De lo que sería Las flechas Vale No me va a tirar nada Va a llegar la bruce Que se va a cargar La torre del rey Me queda hace un poco Me lo creo Es que me lo voy a poner Tan fácil Me queda como No sé Algo me va a tirar Algo va a hacer Pero no Literalmente Ya que me está enchufando Me dejo ganar Sin más Lo hemos invitado Aunque se van a creer Que es en plan Por chuleo Que tienen 7000 y pico copas Que me viene muy bien Para el clan Y lo he dicho Chicos Nada Otra victoria A dos de conseguir A dos de conseguir Los de mil Comodines de elite Que nos vendría Vamos O sea Super bien Con el mago Que avance Caballero Damos ahí al mago Vale Vamos flecha Que vamos a enchufar ahí Con las flechas A lanzafugos Vale Creo que la es Siempre Si tiene dragón infernal Que no coincida A poder ser Con el Me da caballero Pero bueno Ya que el mundo De super felicitos Amortizado Bueno Nos hemos quitado ahí Al jugajuga No sé muy bien Lo que tiene Pero bueno No sería descartable Por lo que ha tirado Podría hacer Que tuviera A lo mejor Me da caballero También Al tener dragón infernal Pero bueno Sobre todo Que él no viene Con el mago Pues por ahí Cosillas Por otro lado Que no viene por el lado Que están saliendo Esqueletillos de la lápia Y no me interesa A atacar por ahí Vamos ahí Al mago A ver Vamos a tirar aquí Las flechas Así que con las flechas Pues nos quitamos ahí El jugajuga Vale Ahí no ve La he moleado Con la valquiria Tiene que haber tirado La valquiria Por el lado De la derecha Por ahí Con las flechas No va Consigue colar ahí El dragón infernal Que esto es lo que me temía En algún momento No le iba a liar Nada Pues este Nos consigue ganar Que sobre todo Ha sido la clave Del puñetero mago O sea El mago Me la ha conseguido Tirar todo el rato Por el lado Que salían Ahí los esqueletillos De la lápida Y yo no conseguí Avanzar rápido De ahí no la ha liado Pero bueno Un saludito ahí A el Potato Uno, dos, tres, cuatro, seis Un saludo Para ti Y bueno O sea Esto es lo que se ha podido Ya sabéis chicos Pero bueno De todas formas Como digo Esto De la rocha de victoria Es de la que os digo O sea Está diseñado justamente Para que no las consigas Básicamente Pero bueno En su modo Recuerdo que solo tengo Una evolución Que en liga Eso que era eso No Pues se nota bastante ¿No? Pero bueno Debo por ahí La lápida A ver Entre la bruja Y la lanza fuego Vamos viendo Vamos a tirar La flecha Tengo que entrar A la valguira Mejor Pero mira Menos mal Que me he tirado A la valguira Pues si me voy a tirar Me acabé Y no tengo El ejército de filetillos Para defenderme De este Vamos a ir con el zap Tomo ahí la lápida Para entretener Ahí el ejército de filetillos Vamos a ir con el zap Vamos a ir con la flecha Nos invitamos a quitar Ahí la lanza fuego A ver Y me da caballero Muy importante Ahí con la lanza fuego Ahí que nos hemos quitado Ahí el este momento Más daño En la torre Y ahí los espirrillos Que te quitas a la bruja Pero La bruja ya te ha generado Unos asqueretos Y te ha generado Una determinada serie de cosas Que ya Pues ahí te lo llevan O sea que al final Muy importante Quitarse la bruja Pero ¿Y qué? ¿Y el resto de cosas qué? No 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 Bueno, es muy importante que hay tirarnos ahí las flechas, ¿vale? Conseguimos ahí la victoria, me habéis preguntado por ahí que si tienes clan, si tengo clan, ya sabéis que clan propio, fundado por mí y demás Y básicamente pues se llama básicamente Taurus y Sport, como podéis ver por aquí, como siempre os digo, está siempre al principio de todos los estilos, así que lo tengo muy fácil Tienes clan para unirme, te puedes unir si quieres, básicamente, pero como siempre os digo, no es te unes porque ahora estoy en directo y luego cuando termines el directo coges y te piras Porque si quieres unir es para quedarse, o sea, no es por vida, como comprenderéis, pero no es en plan, ah, como estés en directo, mientras que estés en el directo estoy en el clan y luego me piro Bueno, el que quiera, pues ya sabéis que lo tenéis aquí en pantalla y como digo siempre al principio de todos los streamings, así que lo tenéis muy facilito Como digo, tres, nos dan ahí los comodines de elite y tal, no me alcanzan las copas Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, subir, básicamente, porque no lo bajo por nadie, básicamente, así que es lo que hay Pero bueno, la pida, pues si no el clan avanza, o sea, al final, ¿sabéis? O sea, si no vas exigiendo cada vez más y demás Pues bueno, avanza, que son 100.500 copas, que no pido 9.000, o sea que, ¿sabéis? Tampoco son unas copas altísimas Vamos viendo A ver Voy ahí esperando un poco, a ver que me tiraba A ver, ahí, con el príncipe He visto ahí que me tiraba ahí Los dragones de ejeletos Me he rayado y me creía que el príncipe era de más nivel Una bola de fog me hubiera valido para quitarme ahí Lo que sería Al principito me hubiera ahorrado las flechas Hubiera me ganado tres delizir Pero bueno A ver, el problema que tenemos es con el recolector ¿Sabéis? Que, a ver que hacemos, la bola de fuego para el principito o para el recolector? Hay que tirarla para el recolector Pero... ¡Jua! Yo me voy a ver el ejeleto por aquí Una piedra Hay un ejemplo de ejeleto porque el monje está bastante limpia Y vamos viendo Vamos a ver qué tal Pero... Malo que según el menudo en el recolector no tenga la bola de fuego O sea, si no tengo exactamente la bola de fuego Ya le va a sacar más productividad de la que debería de sacarle No hay un ejemplo de ejeleto por aquí Nos quitamos ahí el leñador No voy con el golen Bueno, sin más Tira ahí el principito Ya he decidido tirar ahí lo que sería el golen En lugar del recolector de esta vez Por lo tanto Nos tenemos que poner ahí un poco más en modo de defensa Aquí la valquiría Los dragones de ejeleto Pues como que podíamos A lo mejor quitárnoslo con la bola de fuego A lo mejor A ver A ver, vamos a jugar por aquí Hemos defendido bastante bien para lo que se nos podía ver ya Pero bueno Un recolector de ejeleto por aquí No la valía Él ha servido a cargar su ataque, chicos Pero bueno Aunque subir no es tan fácil Con... Con el tiempo Quizás pueda subir Bueno, subir es fácil Ya os digo Porque yo tengo en cuenta Que no juego mucho Y he llegado más o menos a esas copas O sea, que al final es como... Depende Si no tengo fuerza Desde luego no subes O sea, eso desde luego Ya digo que subir es bastante fácil Porque yo digo que yo por ejemplo He llegado más o menos ya A una... Bueno, lo veis aquí en el clan Con cuentas que no juego ni todos los días Llega a 5.000 copas Incluso más arriba Y son cuentas que a lo mejor juego una vez al mes O una cosa así O sea, que al final es como todo Si no te esfuerces Desde luego no subes O sea, esto es como... No, es que el examen es muy difícil Si no estudia ni dos minutos Es imposible que lo apruebes O sea, es imposible Pues esto es igual O sea, al final Si no juegas al Clash Royale Es muy difícil Que vayas subiendo niveles de cartas Y vayas a lo mejor Teniendo lo que sería Una cantidad de cartas a lo mejor Para que te puedas adaptar al meta Esas cosas O sea, es imposible Básicamente Hay que ponerle O pasta o esfuerzo O sea, es que no hay más secretos En el Clash Royale Ya sabéis que está inventado Todo Básicamente Pero bueno A ver Voy a irme a caballero Vamos a quitar ahí La... El montador porco Vale Vale Muy bien A ver Vamos a quitar desde atrás Vamos al fuego Nos quitamos ahí el mago Mi Dios Ahí ya la valguería Vale Vamos a irme aquí la flecha Qué mal tirada Joder Las tenemos que haber tiradas En la lanzafuegos Pero bueno Adiós a la torre Y al final Con esto nos quitamos un problema Y el me acabé con el saltito Podía saber dar a la lanzafuegos Pero bueno Se nos va a quedar Esa lanzafuegos Por ahí molestando No sé que se nos junte Con el mago Yo creo que vamos a tener Esa suerte Y así ya tiramos La bola de fuego Nos hacemos un 2x1 Y compensamos Y ya vamos a dar ya A los duendes ya Y vamos Ya le habríamos sacado Una rentabilidad increíble Vamos a dar ya Una victoria muy facilita La verdad Que el juego se hizo muy P2W Será P2W Con lo de las evoluciones Y el nivel 15 Y el balance de matchmaking Es muy malo Siempre en pareja Con gente que tiene Cartas más altas que yo Eso sí que es verdad O sea ahí te tengo que dar la razón Porque eso sí que es verdad Pero bueno Es lo que hay Más bien sobre todo Con el tema de No es que se haya hecho El matchmaking malo O sea lo han hecho A posta malo Ya sabéis que siempre os lo digo Que al final Si os fijáis Son gente que ha metido pasta al juego Con los que os emparezca Que en plan rollo de No sé tú tienes cartas al 14 Y de repente metes un tío Que tiene full al 15 Si os dais cuenta Casualmente Ha comprado una evolución Ha comprado no sé qué No está mal hecho Está comprado Que es diferente Básicamente Pero bueno Vamos a ver un día Que me suene Y lo he dicho chicos Hemos conseguido Terminar de farmear monedas Ya sabéis que Hemos terminado de conseguir Todo el oro Que nos ha dado por victoria En el día de hoy Que por cada victoria Hay 60 monedas de oro Y son 20 victorias Paz al día Hemos cumplido los objetivos Nos hemos metido el día 7 Veremos a ver si mañana Conseguimos Lo del tema Los de 1000 Hemos conseguido también Lo que sería el tema De medallitas Para los del clan Y tal Que bueno Hay que espabilar Vamos a tener Renovar gente Y demás Pero bueno Y luego por otro lado Hemos conseguido Todas las fichas Del día de hoy En esto Y eso es que mañana Jugaremos lo que sería El desafío Como digo Mañana es sábado Y ahora Despido El vídeo de Clash Royale Que no el streaming Vamos a continuar Lo único que voy a hacer Streaming de Brownstar Pero vamos a continuar Como digo En el streaming Como digo Muchas gracias a todos Los que habéis estado por aquí Luego también nos hemos estado Con lo de la feria de corona Que como siempre os digo Una puta mierda Bueno no vale para nada Porque yo tengo todavía Las coronas O sea que Prefiero la febre del oro Pero bueno Como digo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de Clash Royale Y nada Y nos vemos en el siguiente Adiós